Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la audiencia pública acá en la localidad de Paraíso. Van a disertar Juan Espineto, el doctor Juan Espineto, la vecina que nos acompaña con esta belleza. Así que, bueno, en realidad para tranquilizarnos un poquito la idea de todo este proceso de audiencia pública es que nosotros escuchemos a los vecinos, digamos, es y no es tan importante el hecho de escuchar a los consejeros. Acá me parece lo más importante es que los que estamos participando y llevando adelante este proceso de audiencia podamos escuchar a los vecinos que nos planteen cuáles son sus inquietudes para el debate posterior que se va a dar en torno a la ordenanza de fumigación y utilización de fiesta sanitaria. Así que, bueno, yo no, sin más, le cedo la palabra para que cada uno empiece a comentar su audiencia. Bueno, yo me llamo Juliana, soy de acá de Paraíso y mi gran problema es que yo cruzando la calle tengo un campo y ahí fumiga con mosquitos. A cualquier hora, no sé, fíjense ahí, viento, digamos, cómo está el clima. Yo hice una, fui a la municipalidad en el 2010, ya no me acuerdo, en el 2010 hice una denuncia y como la hice ahí quedó. Y el verano pasado estábamos durmiendo y como yo dejo así las ventanas entreabiertas y sentimos olor con mi marido, salimos y estaban fumigando a las 7 y media de la mañana. Mi marido salió y le dijo que por favor dejaron de fumigar porque estábamos durmiendo, yo enseguida tuve que cerrar las ventanas, un olor tremendo. El dueño del campo le dijo que él iba a seguir fumigando porque él tenía una orden de una ingeniera agrónoma de la municipalidad, que la ingeniera agrónoma es Andrea Sissi, Andrea Sissi, Andrea Sissi. Bueno, pero en ese momento era ella. Bueno, hubo unas palabras porque mi marido le dijo que por favor dejase de fumigar que nosotros, bueno, tenemos tres nenas, yo tengo la más chiquita que sufre de convulsiones, que yo no sé si es por las fumigaciones o por qué. Puede ser, ningún médico se compromete a especificarme si ella sufre de convulsiones por la fumigación. Bueno, en ese momento no hubo un acuerdo, así que bueno, yo tuve que recurrir a un abogado que después me derivó a María José. Y bueno, estamos en eso, digamos, nadie te lleva el apunte. Yo al costado tengo un galpón donde guardan los agroquímicos, pasan las máquinas, al otro lado también tengo, cuando fumigan, lavan los fumigadores como si estuvieran en el medio del campo, guardan máquinas, bueno, todo lo que es del campo está todo ahí cerca de mi casa. Y el pueblo de acá ninguno se compromete porque todos viven, digamos, viven de los del campo. Son empleados, entonces imposible, porque a mí el abogado primero me había dicho que levantase firma, pero bueno, nadie va a firmar porque bueno, nadie quiere perder el trabajo. Así que bueno, estamos con María José viendo a ver qué podemos, los primeros pasos, a ver qué podemos hacer. Yo tengo fotos, en un momento como yo les había dicho que no fumigaron, me fumigaban de noche, ellos pensaban que nosotros no íbamos a escuchar y sentíamos, bueno, hacen lo que quieran. Yo en este momento tengo con María José para ver si podemos hacer algo. Le hablé con el delegado de Paraíso, él me dijo que él no tenía nada que ver, a mí me parece que no, porque a él le corresponde, para eso lo votamos. A él le corresponde fijarse, porque acá está la vista, al que da una vuelta por Paraíso, en la entrada tenemos hilo, después, bueno, de donde vivo yo, en todos lados, es notorio lo que se ve. Así que bueno, eso, que me fumigan y bueno, yo lo hablé con el dueño y el dueño me dice que bueno, que él de algo tiene que vivir, sí, yo entiendo que él de algo tiene que vivir, pero bueno, enfrente tiene casas y no lo puede fumigar como fumiga. ¿Usted ni siquiera cumple los 50 metros? No, 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 es cruzando la calle, yo tengo mi casa, cruzo la calle y es el campo. Él ni siquiera tiene, ponele un tejido, el otro año plantó maíz, que llega, te puedo decir, como a dos metros maíz, se te cruza una criatura, se te pierde, digamos, no hay ningún recablo, es cada uno acá, lo que le parece y lo que le conviene. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Disculpame, Juliana, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Podrás decirle la que lleve a estas personas? Fabián Isidori, lo tengo enfrente de mi casa, es un vecino mío, sí, sí, me estaban contando que participó de otras audiencias, pero bueno. No, no, él siembra batatas en el campo que está al lado, no siembra batatas en frente de mi casa, es más, hace dos años atrás, sembraron, nosotros tenemos la escuela, ni eso respetan, por eso yo cuando hablé con el delegado, estamos hablando que están fumigando enfrente de una escuela, bueno, de nuestras casas y de una escuela, donde concurren un montón de chicos, así que por esa es mi indignación cuando yo hablé con el delegado, porque me parece que es un tema que a él le corresponde, no estamos hablando que... No, no, acá no hay plantas, no hay nada. No, no, acá tiene la renuncia vigente, y bueno, primero se dirigieron las cartas a la ingeniera agrónoma, siéndole así, ella deslindó responsabilidad, le tiene que abrir la renuncia o no le renuncia a la renuncia o no le renuncia a la municipalidad, lo último... Sí, ella es del indigno de responsabilidades porque bueno, se le venía, pero fue ella la que le dio la autorización, yo hablé con ella por teléfono. No. 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 Esa mañana que estaban fumigando había un viento que yo no te puedo explicar. No, no, nada, esa mañana que yo te estoy contando había un viento que no te puedo imaginar. No, no, bueno, la ingeniera agrónoma lamentablemente una maleducada porque cuando yo fui a la municipalidad ella no se presentó y la secretaria me dio su número, entonces yo la llamé, empecé hablando yo y terminó mi marido porque ella lo que me dijo que bueno, que el del campo tenía que vivir y yo le dije que sí, que claro, que tenía que vivir, pero él no podía fumigarme enfrente de mi casa con un mosquito y bueno, ustedes no saben lo que es el olor, es tremendo. Después los chicos tocan el pasto, el patio, las ventanas. Y ella me dijo, dice, si vos tendrías campo, ¿qué plantarías? ¿qué más te es rentable? Dice, yo plantaría soja. Esa fue la contestación de la profesional, ingeniera agrónoma, la que estábamos hablando, ¿cómo se llama? Sándalas. Claro, la que ella tiene que controlar, porque ella esa mañana tendría que haber estado ahí controlando que este hombre estaba fumigando y que no eran las condiciones óptimas para que fumigasen. Por más que sean las condiciones no se puede fumigar, porque es algo, yo lo cuento, pero nosotros que lo vivimos es un olor y bueno, aparte, nosotros tenemos criaturas. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Yo saqué fotos, porque ese día yo le saqué, mi marido salía a sacar una foto y él me dice, saca todas las fotos que quieras, que total yo voy a fumigar porque tengo el permiso y nos mostró el permiso que le habían dado a la municipalidad. Y yo en la municipalidad fui y se dio tres denuncias, pero como entran sal. Vamos a ver ahora con María José que suerte tenemos. ¿Y cuándo fue que mandamos? Pero no hubo contestación. Bueno, así que eso es lo mío que me pasa acá, en Paraíso. Y que nadie respeta nada. Es como si no viviéramos en un pueblo. Es más, los dueños de los campos tienen dónde poner sus herramientas. Pero claro, ya ello es tener más trabajo para ellos. Lo más fácil es tenerlo ahí y bueno, que los vecinos nos banquemos lo que ellos hacen. Así que bueno, no sé quién... Bueno, buenas tardes. Soy Gabriel Godoy. Hoy en la presentación, bueno, me anoté como Secretario General de la CTA de San Nicolás para responder esto. En realidad la lucha la venimos siendo como vecinos, como organización ONG ambiental que formamos. Y luego desde la CTA con todo su... su elaboración de estrategias, de manera de trabajar y elaborar especialmente maneras para ir peleándola, es que seguimos adelante y bueno, conformando distintos ámbitos. primero que todo, primero que todo que surgió ahora, para nada me siento de que lo numérico nunca lo tuvimos presente. Porque si vamos a sacar cuentas de lo numérico respecto de las personas que son afectadas, a las que asisten respecto de las que son afectadas, nos vamos a quedar tomando mate en las casas. Eso no es que lo aprendimos desde el primer día. Eso no. Nos llevó un tiempo aceptarlo. Que es, llamémosle nuestra debilidad, juntarnos. Pero también hay una debilidad que es nuestra fortaleza. No lo digo por el consejal que está presente, pero el poder político le tiene miedo a la gente cuando se junta, por más poca que sea. Entonces, lo que hay que valorar es lo que nos juntamos. Ponerlo como vaso medio lleno y dar lo que hay para adelante y insistir. Y sobre todo convertirnos, que es lo que nos pasa, seguramente les pasará a ustedes y nos ha pasado a nosotros, punto de referencia. Si nuestros vecinos no tienen a quien hacer referencia, aunque hoy estén quedándose en su casa, peor va a ser la situación. Por lo cual, hoy el punto de referencia local, en la vecina, regional, son UPA, Concejal, todos los que hoy están dejando su tiempo para estar en esta audiencia. Por lo cual, me parece no muy importante, recontra importante que hoy se haga esta audiencia pública y hasta en vía tengo, porque en San Nicolás no se hace más en la audiencia pública. Ojalá tuviéramos una audiencia pública, al menos de este tenor, que ya digo, es mucho más que importante. Y resaltar, valorar y ponderar el tema de juntarnos los que estemos para tratar este tema tan importante que es tema de... Yo no sé, bueno, yo lo pasé, a lo mejor no tan cerca, pero imaginamos que una persona nos está fumigando y tenemos una bebé así, realmente a veces es tremendo, y vaya si vale la pena estar apoyando acá a la vecina, a la señora, con sus hijos, para que se sienta que no está sola. Entonces, bueno, eso quería remarcar. Por supuesto agradecer la invitación, bueno, de Evangelina, de Mariana, Sergio, bueno, todos los que nos dieron esta oportunidad, cuando nos preguntaron realmente a mí me sorprendió y no podía decir que no, porque yo le propuse no soy científico, no soy médico, lo único que soy técnico-químico y perteneciente, como decía, a una organización que le da para adelante y en conjunto con los afectados, con los vecinos, ya sea en lo social o en lo gremial, entonces eso me dio la posibilidad, la gana de decir que sí y que acá estamos. Y contar la historia, resumidamente, de lo que pasó en un barrio donde yo viví durante unos cuantos años y que tuvimos esta pelea por la fumigación que se hacía en el lugar con agroquímicos. De la nada, de no saber nada, de no tener ni idea de lo que pasaba, empezamos a investigar y fue surgiendo lo que yo más o menos ahora le voy a comentar en el barrio. Yo vivía durante un tiempo en el barrio llamado Los Fresnos, en San Nicolás, donde eran dos hileras de, tres hileras de viviendas, un campo lindante de cuatro o cinco cuadras por tres, cuatro, ubicado frente a la fábrica Atanor, la mayor parte del campo, y una parte, la que lindaba con el barrio, era perteneciente a Juan Manuel Andarchú, dueño de servicios portuarios. Este señor quería instalar un silo de acopio de fertilizantes ahí. Como tuve la posibilidad de ser el presidente del barrio justo cuando se quería instalar, a través de la comisión de elecciones, empezamos a indagar qué significaba tener un silo de acopio de fertilizantes y, bueno, fueron muchas las cosas que fuimos viendo de lo que podía pasar. Había un vecino lindante ahí que trabajaba en el municipio, que nos acercó bastante información y fuimos aprendiendo sobre la marcha y reclamando sobre la marcha. Y tuvimos la suerte de que el barrio se juntó, se unió, antes que se consumara el hecho. Normalmente suele pasar que esta gente trabaja hecho consumado, entonces ya es más difícil. El barrio se unió, supo entender la problemática que le planteábamos y logramos que este señor no pudiera ponerse silo de acopio de fertilizantes, porque tenía una escuela de 75 metros, porque los vientos iban para el barrio, y bueno, distintas situaciones, y sobre todo la unión de los vecinos, hizo que no se pudiera. Este hombre, como se quedó con el terrenito, sin poder usarlo, no sin las ganas, pero sin el terrenito, las ganas las siguen teniendo, empezó a, según ellos, a arrendarlo o a alquilarlo y sembraban soja y fumigaban. Esto fue allá por el año 2005, es decir que ya hace unos años que veníamos con el tema de la fumigación. Entonces, un día un vecino se acercó y empezó a contarnos que le ardían los ojos, la garganta, le picaba la nariz, etc., todas estas situaciones, cuando veía que estaban fumigando en el campo ese. Bueno, yo estaba a una cuadra y media, ya me molé del campo. Antes había varias casas, varias filas y cuadras de casas. Empezamos a averiguar qué significaba, por qué este vecino se enfría a estas situaciones y encontramos un informe del doctor Garcegüel, seguramente ustedes lo habrán leído o lo tendrán por ahí, y realmente nos alarmaba. Dijimos, wow, acá está pasando... Entonces entramos a averiguar las normas vigentes en ese tema y encontramos una ordenanza en el municipio que prohibía fumigar en forma aérea a 2.000 metros, pero no hablaba de la terrestre. Bueno, dijimos, está re fácil, reformamos en forma aérea y terrestre. Entonces en octubre, en julio de 2005, propusimos la reforma, la llevamos al Consejo, la presentamos. No teníamos mucha experiencia de trabajar en el Consejo de Liberales, todavía era más o menos lo que habíamos empezado a trabajar en el tema ambiental, menos en la fumigación. Bueno, en octubre volvieron a fumigar, entonces más vecinos se acercaron, entonces ya hicimos una junta de finos y presentamos en el Consejo de Liberales. En noviembre, el proyecto de ingeniería decía, no se permite fumigar en forma aérea a 2.000 metros de distancia, etcétera. Bueno, del casco urbano. Nosotros solamente le pusimos en forma aérea y terrestre, con mosquitos, mochila, etcétera. En noviembre de 2005 no aprobaron la ordenanza. Festejábamos porque era una de las dos. Mejor que la de Cañera era prácticamente igual. Claro, cuando se empezó a saber esto, salía en los medios públicos, etcétera, etcétera, empezó el lobby o la rosca, lo que sea de los productores o de los que tenían. Y un concejal, que siempre lo está, en aquel tiempo la Mauricio de la Rucó, ahora no estaba más del concejal, elaboró otra ordenanza, la que hoy está en vigencia, la 7044 en San Nicolás. Esta permitía, restringía 50 metros, restringe 50 metros en forma total y a partir de los 50 metros de adelante, da una primera franja a una determinada clase de agroquímicos y de ahí en adelante, y desestima un poco esto porque después de los 50 metros hacen lo que quieren y muchas veces, y aún antes de los 50 metros, porque así es bastante verso el tema de la distancia y las clases de E, C, O, 4, 3, 2, 1, eso no va en cuenta. Cuando nos enteramos de este proyecto, juntamos firma con todos los vecinos alinantes del campo, las presentamos, nos dijeron, juntamos firma como decía, las presentamos, dijeron, no van a tratar nada hasta que no se junten con los vecinos, que vengan ingenieros y hablen del tema. Eso fue en un mes. A los dos o tres meses la sacaron la ordenanza y aprobada la ordenanza 7044 en San Nicolás con esas distancias. Bueno, insistimos en esto, lejos de desanimarnos, los que éramos, los que estábamos, porque firmar, firmaron todos, pasamos, firmaron todos y después a veces pasa que, por más que algunos firman los grados de participación de los vecinos son de diferente manera, algunos más comprometidos, otros menos comprometidos. Nos llamó mucho la atención y esto por ahí a mí me quedó y cómo actúa el sistema, cómo actúa todo en cuanto a estos temas. Una vecina, estábamos sentados, el marido, la vecina, los chicos, pegados al campo, hizo el comentario de que iba a firmar y todo el marido y comentó una situación. Ella había estado embarazada y había perdido el embarazo y fue el médico. El médico, por supuesto, con una emoción importante, la mamá, que había perdido el embarazo. Cuando el médico empezó a indagar qué pasaba, por qué, nada, algo raro. Cuando la mamá le comentó que había fumigado, que se había fumigado en esos días, el médico, en forma instantánea, le atribuyó la causa a esta fumigación. Y le pregunté, ¿por qué no hacemos la denuncia? Bueno, ella explicó que el marido trabaja en Atanor, que está enfrente, así. Entonces, tuvo miedo en el tiempo que si Atanor se enteraba de que el marido había hecho una denuncia por una optimización de agroquímicos, iba a correr riesgo su trabajo. Entonces, yo esto lo cuento y lo tengo porque es lo que me agarro de donde dicen que no hay pruebas para lo que producen los agroquímicos, que es mentira que el glifosato y el randam no producen nada. Entonces, no hace falta ser científico. ¿Qué médico le va a ir a discutir a esa mamá que perdó el embarazo y que no lo puede denunciar o no lo puede evitar porque si no, corre el riesgo de trabajo el de su marido, el ingreso familiar, etc. Entonces, en este sentido, es que yo remarco ahí. Y bueno, esas son las cosas que más allá de lo doloroso fueron dando fuerza para seguir trabajando. Cuando presentamos todas estas firmas en el Consejo Liberante, incluso hubo alguna pelea en la comisión del Consejo Liberante, nos propusieron que pidamos el cambio de zonificación, del lugar, la apertura de calle. Bueno, todo lo que propusieron los consejeros lo hicimos, no nos tomaron en cuenta. Siguió adelante. Definimos hacer una ruiona en el barrio, en la esquina de la plaza donde está el campo. Fueron alrededor de 30 o 40 vecinos. Invitamos a los concejales, a todo el mundo. Y ninguno de los concejales fue. Sí fueron los vecinos. Al otro día había sesión, a la mañana. Ese día, a la mañana, yo concurría normalmente a la sesión del Consejo cuando podía. Ese día fuimos con un mandato de... Hasta que no dieron una resolución sobre que no se pudiera fumigar más en ese campo, no iban a empezar la sesión. Estaba de Presidenta del Consejo la que era actualmente Presidenta del Consejo, Jorge Lina Gloria. Ella estaba de suplencia. Como tiene muy buena predisposición, entrando al Consejo le comenté que no le íbamos a dejar empezar la sesión. Esto no es normal, porque normalmente se pide un cuarto intermedio, se habla de alguna manera, pero la temperatura o el tema lo ameritaba. Ella ofreció un cuarto intermedio. No fuimos, no aceptamos un cuarto intermedio. Por lo cual la sesión entre... entre la amenaza de algunos concejales que nos iban a denunciar por decir cosas en la radio y otras cosas que se fueron dando en la sesión, no arrancó por el término casi de una hora, no pudo empezar la sesión la Presidenta del Consejo porque los vecinos y en particular estábamos proponiendo un tema muy serio, hasta que un consejero se acuerde con una resolución que la tengo acá del Instituto de Aprendimiento Urbano, donde dice que en la parcela en cuestión por diferentes ordenanzas, etcétera, etcétera, no se puede fumigar con ningún tipo de oroquímico. Eso es lo que fuimos a buscar. Le dijimos por qué nos hizo discutir una hora si ya tenían la resolución. Es algo que hasta el día de hoy no está respondido, pero en el terreno del barrio Los Frenos, de Frenta y el que está pegado de Andarchú, hoy no se fumía más. Hay algunos yuyos, pero no se fumía más. No se siembra soja y no se fumía más. Y nosotros lo venimos diciendo, fue el único barrio que se consiguió esto en San Nicolás. Hoy en San Nicolás tenemos muchos barrios, han hablado vecinos, José, García, Barrio de California, María Belia, vecinos que viven en Barrio de las Viñas, vecinos del Barrio de las Mellizas, que hoy están siendo fumigados en San Nicolás como lo está haciendo la vecina. y muchos vecinos de las delegaciones, nosotros tenemos varias delegaciones que serían como acá, en San Nicolás, que hay muchos agricultores, y que hay muchos vecinos que también están planteando el tema de la fumigación. Lamentablemente, el año pasado, perdón, se votó una ordenanza de 1.200 metros que prohibía la fumigación, modificando la actual. Fue aprobada por los 20 concejales, luego enviada al Ejecutivo como corresponde elevada y fue vetada. No entendemos cómo se aprobó con 20 concejales y después no se pudo conseguir 14 para rechazar el veto. Eso también es algo que van a tener que dar respuesta. Se arrancó con otra estrategia de salir a las delegaciones, algunos concejales, y hablar con medio así como una audiencia, pero no una audiencia pública, sino una charla con los vecinos. Y ahora están a punto de presentar las modificaciones hechas a la ordenanza que está en vigencia. Y lamentablemente, nada dice este nuevo proyecto de ordenanza de las distancias mínimas. Encima se ha dicho, lo hemos escuchado públicamente, los concejales que han dado por las delegaciones y algunos barrios, que el tema de distancias mínimas nos queda un tema pendiente para el año que viene. Realmente siento vergüenza, siento vergüenza de que esté pasando esto después de un año de trabajo, de un veto, de una ordenanza que nos da una protección al menos inicial. Nuestros concejales tengan esta idea. Por supuesto que no solamente desde la CTA, sino en un conjunto de demás organizaciones, vecinos afectados, vamos a presentar una contrapropuesta antes de la sesión que viene para que no quede solamente como alternativa a este proyecto que van a presentar los concejales y dejar para una segunda etapa una situación de vida o muerte como es el tema de la fumigación, la verdad que es lamentable que tengamos estos pensamientos. Vamos a seguir, vamos a seguir juntándonos con los vecinos porque, insisto en esto, los vecinos nos toman como punto de referencia y más allá de que se consigan o no victorias totales o parciales en determinados puntos, los vecinos necesitan a quien poder acudir cuando esta situación es de abuso o atropello de poder por parte de las autoridades o por parte de alguna persona que defienden su interés económico por sobre los intereses de la vida de los demás se hacen presentes en esta situación como la que estamos pasando en este caso lo que estamos acá. Por eso insisto y voy a seguir insistiendo en la necesidad de de juntarnos, en la necesidad de participar, en la necesidad de estar y no bajar los brazos. Creemos que con nuestra participación es que se movilizan los concejales cuando o los que tienen que formar las normas cuando por ahí no tienen su tema en la agenda política en la agenda pública. Si no no digo que sea imposible pero es bastante difícil por ahí que de oficio o de trato con los vecinos se labore en algún tipo de normas. No sea acá en San Nicolás no. Yo lo que vos decías mientras mediante la segunda ordenanza que retrotrae de los 2.000 a los 50 metros del 10.000 según tengo entendido no sé si los chicos pueden dejarme la duda es ilegal porque pasa por el silo de la ley nacional que es la ley de medio ambiente la ley de 25 ¿por qué es el tipo de esto? Sí, la 26. Claro entonces lo que despiso digamos en el principio uno de los principios de esa ley es la no regresividad de la ley ambiental o sea si vos tenés una ordenanza aprobada y aceptada ¿cuánto tiempo tuvo en la ordenanza de los 2.000 metros vigente? Y un año Si hay durante un año una ordenanza que implica que en los 2.000 metros no se puede cuidar no podés regresar hay una no regresividad no podés volver para atrás Bueno pero entonces la tenemos ahí Es legal Claro por eso nosotros ahora no queremos fallar estamos tener razón porque nosotros ahora estamos en nuestro pedido queremos basarnos en el fallo de General Porredonde el tema de ¿sí? Ese puede ser un problema pero ve que ahí muchas veces como vecinos no tenemos ese asesoramiento o esa idea pero nosotros volvimos de 2.000 a 50 ¿sí? De 2.000 a 50 Bueno pero hay que verlo porque ahora sí hay algún abogado en nuestro grupo que por ahí nos puede dar la mano ¿en la Corte Suprema de la Corte Suprema? ¿en la Corte Suprema? falló dos veces la Corte Suprema falló y después ratificó ¿sí? Bueno bien ve que pero eso yo realmente me lo llevo ahora ya en el camino hablo con Lucas que es el abogado que se ha incorporado ahora y ver la posibilidad de tomar el fallo de Mar del Plata que va en el mismo sentido ¿sí? Sí, sí eso no 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 cabe duda bien bueno ve que el juntarse es muy útil bueno y como decía por ahí para no llevar más tiempo creemos que el tema de la fumigación nosotros no sé en Ramallo pero sí en San Nicolás tenemos una zonificación hecha en el año 89 muy desperdigada donde han quedado muchas zonas que allá le llamamos zonas de reserva para el completamiento del tejido urbano que son pequeños campos de pocas tallas dentro de la ciudad donde según el espíritu de la ordenanza de rezonificación esos terrenos se tienen que utilizar para seguir el ejido urbano no para sembrar y con la consiguiente con la consiguiente fumigación y todo lo que trae el sistema de fumiar la carrera del paso del mosquito de los bidones todo lo que se utiliza en el camino entonces nosotros creemos que es de sentido común que dentro de la ciudad no se pueda fumiar que lo que dice la resolución que en la parcela número 29 de reserva para el completamiento del tejido urbano de San Nicolás no se puede fumiar con ningún tipo de agroquímico sea para toda la parcela que sea reservada para el completamiento del tejido urbano eso tiene que ser pero sin siquiera hablar de distancia sin siquiera hablar de nada porque es de sentido común que dentro de la ciudad no se puede hablar y plantear seriamente las situaciones que ocurren en las delegaciones donde hay productores agrícolas que nos fumigan en la ventana de nuestra casa porque tampoco es la situación de porque es un productor agropecuario tenga que hacer este tipo de situaciones hoy estamos en un en un modelo de producción que de querer cambiarlo hoy nos puede llegar a llegar a llevar varios años o muchos años para cambiarlo pero si no plantamos la bandera no plantamos el taco como dirían otros compañeros y de ahí en adelante vemos cómo llevamos adelante este tema seguramente seguramente que vamos a tener un país enfermo porque siempre digo nos mandan nos multan por ahí la comparación no tiene mucho que ver pero yo siempre la hago si no tenemos el casco porque le hacemos un gasto al estado porque nos tiene que atender en el hospital si nos rompemos la cabeza y los que nos fumían y los que nos enferman ¿a dónde vamos a parar? le estamos financiando a los públicos de siembra o a determinados intereses nuestra salud entonces no es lo mismo no hay que multarlo a ellos porque nos enferman y después le vamos y le gastamos el mismo estado nos está atendiendo todas las enfermedades que nos producen vaya a saber quién muchos tienen nombre y apellido y que es una pena porque seguramente son vecinos que a lo mejor nos han visto crecer o nos han visto jugar en el camino entonces creemos que acá se debe tomar la misma medida si nos preguntamos ¿qué producimos? ¿para qué? y ¿para quiénes? también hay otras grandes preguntas porque lo que produce en soja todo lo tenemos claro y mucho ya se ha hablado de este tema no es para salvar el hambre de nuestro país y de nuestros vecinos va a parar a otros lugares y muchos de ellos la gran mayoría para alimentar animales incluso y se habla de este pueblo de acá de esta de la delegación campos dueños de otros países donde siembran y cosechan para ellos por ahí uno no se anima porque no tiene prueba pero hemos sabido de muchas cosas que nadie se anima a refutarlas y sobre todo las autoridades entonces después ¿qué les interesa a los que vienen de afuera lo que le pasa al vecino de cada lugar? no pasaba a nosotros les pasará a las delegaciones de San Nicolás y les pasará a los vecinos de Ramallo de Pérez Millán de Paraíso y acá otra situación muchos de los campos que de acá son dueños son pertenecen a autoridades políticas de nuestra ciudad más precisamente al intendente de Imáil Pasaglia el que vetó la ordenanza de la protección de 1.200 metros como distancia mínima las generales de la ley le caben muy bien a él por más que el terreno no esté en San Nicolás no tiene nada que ver él protegió con ese veto sus campos sus intereses su ingreso a presión de una cantidad una serie de ingenieros adrónomos que hicieron solicitadas a través del diario de los cuales muchos de ellos seguramente y casi que lo escucho hablar o decirlo al ingeniero Gobani de esta situación de estos ingenieros que tenían mucho de ellos rechazada la matrícula de distintas situaciones firmaron una solicitada a la cual el intendente le dio más atención que a los vecinos que están enfermos en San Nicolás por eso quería remarcarlo de esta situación porque me parece que más allá que seguramente la saben la quería decir por eso me parece más que importante que he escuchado algunas declaraciones que ha habido en otras audiencias públicas de distintas situaciones algunas muy jodidas como las enfermedades del riñón del denito o la denita esta que hablaron en el anterior o del otro titular del del cáncer también que tenía un nenito como como hablaba uno de los disertantes realmente nos ponen en una situación y lamentablemente bueno hay un solo concejal pero te voy a decir a vos allá hay otro más bueno me alegro ponen una situación hemos tenido casos de vecinos en San Nicolás que yo lo comentaba en la comisión de salud sustentable el vecino le puso la distancia de 1200 metros y todos quedaron mirando como sigue la distancia que llega la carabina el vecino le avisó a donde llega la carabina yo te tiro y uno puede decir de apología pero yo cada vez que pienso en los nenitos de María José las nenitas de María José de Barrio María Belia de San Nicolás Barrio de California como reacciona un papá como a que nos lleva este y algunos hablan de estado ausente y un compañero que vino a hablar otra vez periodista de investigación conocido por muchos Carlos del Frade dice no hay estado ausente es mentira hay estado que está muy presente muchas veces corrupto por eso no hay estado ausente hay estado muy presente por eso pueden hacer lo que quieren y y si el estado está presente como sabemos que está y no toma algunas medidas de protección hacia los vecinos a veces la indefensión hace o puede llegar a producir medidas complicadas muchos hemos escuchado a la doctora Elkei Gómez en aquel caso donde el papá le tiró con la copeta al aviador que le roció al hijo con agroquímicos ojalá en mi caso cuando yo le estaba sacando fotos al mosquito que está al tractor que estaba pasando por el campo se bajó con un caño no un caño de arma un fierro tuvimos que hacer la denuncia hubo que soldado Ruche sirve para otra guerra nos fuimos no me fui del campo pero tampoco me quedé a pelearlo pero este tipo de situaciones lamentablemente se produce porque muchos vecinos a veces ya no creen en nada entonces toman por sus manos el tema de autodefenderse y este ángel papa se llamaba se llama frente al barrio Bambaé fue así lo amenazó por supuesto que no se animó el tractorista a pasar con el moquito le fijó en la distancia mínima y no fue por una ordenanza creo que como deber de los funcionarios públicos que están escuchando hoy y que seguramente se les va a transmitir es escuchar estas voces también y evitar ver de conformar las ordenanzas para evitar este posible hecho de situaciones que ojalá no se produzcan pero insisto y sé que todos son papás y todos tienen un sentimiento o tienen algún sobrino lo que es que nos esté pasando esto y más allá de eso también como personas mayores a nadie le gusta estar enfermo o sufrir un cáncer porque el otro tiene que levantar la cosecha dentro de 3 o 4 meses entonces me parece que eso es importante y tiene que haber una regulación y un estado presente pero en forma con una presencia hacia la gente y que resguarde el interés de todos y esto es posible yo creo que esto es posible y que tenemos que apuntar a eso porque lo que está haciendo todo este tipo de organizaciones muchas veces aunque parezca mentira hay vecinos que no saben qué es lo que pasa y la enfermedad la atribuye en el destino adiós o vaya a saber a qué y no sabe por qué con toda esta organización muchos vecinos están sabiendo y estamos aprendiendo qué es lo que pasa y por qué pasa entonces de esa manera es que nos vamos nos estamos autodefendiendo y que nos estamos aprendiendo a cuidar nuestra salud por eso yo les agradezco un montón el poder de haber estado no no puedo aportar nada desde lo científico como decía desde lo técnico pero sí le podemos traer desde San Nicolás el aporte de lo organizativo desde lo que juntándose se logran las cosas desde que no desanimándonos precisamente por el tema del que hablamos al principio creemos que es la la mejor manera yo no sé si la única pero es la mejor manera es la nuestra fortaleza es nuestra fortaleza como vecino como ONG la organización que hay acá en Ramallo ya lo he remarcado varias veces cuando nos reunimos tiene mucho potencial nosotros nos sentimos muy bien cada vez que venimos por eso es que hoy quisimos aportar nuestro granito de arena y y bueno yo desde San Nicolás felicitarlos animarlos a que sigamos a que sigan y en lo que podamos sigamos adelante en este tema porque es un tema regional San Nicolás estamos pegados sufrimos padecemos las mismas situaciones y bueno ojalá que lo que hayamos hablado esta noche lo que pudimos contar haya servido de algo yo me llevo algo muy importante ya lo voy a plantear y seguramente estamos contando con el apoyo de ustedes ustedes con el apoyo de nosotros a seguir peleándola y bueno tenemos antes del fin de año antes de que se no sé si tienen el periodo de ordinarias ¿sí? bueno tenemos hasta diciembre allá ya lo lo han extendido ver de qué manera tenemos una ordenanza que nos beneficie a todos que los vecinos puedan estar protegidos puedan salir a jugar a la calle y no tener que cerrar la ventana para que el viento lo llene de randab lo llene de enfermedad lo llene de un montón de situaciones que nadie las quiere padecer por eso muchas gracias y a seguir la ventana hola buenas tardes a todos bueno muchos ya me conocen me llamo Juan Espineto integro la asociación argentina de abogados ambientalistas el colectivo todos los 25 hasta que se vaya a Monsanto y el grupo el ANG este grupo de valientes realmente unidos por la vida y el medio ambiente de acá de la localidad de Ramallo yo vi muchos años acá así que más que desde lo profesional vine por una cuestión personal porque los que hace un tiempo venimos luchando contra este agrogenocidio argentino silencioso en el que entre complecia entre corporaciones políticos vemos cómo pasa la vida la salud cómo envenenan a la gente porque realmente yo he escuchado hablar acá a la vecina que un vecino te fumigue a una distancia menor de 50 metros eso es homicida y hay que decirlo con todas las palabras porque hay que terminar por los eufemismos yo antes de digamos entrar de lleno y seguir con esto quería realmente valorar la apertura la convocatoria desde la comisión de medio ambiente su presidente Mauro Poletti así que ayudaron codo a codo la organización y se pusieron todo esto al hombro también la presencia hoy bueno tenía que estar presente por el presidente pero también del concejal de expósito que realmente no solo habla de la responsabilidad funcional de lo bien que asumen el compromiso con el electorado y la ciudadanía de estar acá porque acá estamos hablando de la salud de la gente no estamos hablando de qué manera se produce o no tenemos que hablar de qué manera se produce sin matar a la gente o sea que no sea un genocidio el estatuto de Roma que se cita en los fundamentos de un proyecto después voy a comentar dice en el artículo 7 este es de la corte penal internacional para más o menos que vayamos entendiendo por qué hablo de genocidio dice textualmente se ha establecido que las persiones indiscriminadas por aire y por tierra son un delito de les humanidad artículo 7 del estatuto de Roma porque tiene características generalidad sistematicidad y conocimiento o sea quien fumiga hoy en día no puede conocer que lo que está fumigando es veneno o sea nadie como dice el hino Barañado como decían tantos va a creer que el glifosato es como un vaso de agua o sea el que diga eso por favor que se tome un vaso de glifosato si se anima y esta lucha es transversal realmente o sea hay políticos de distintos partidos que apoyan una u otra postura realmente yo no sé con qué criterio concejales que ni siquiera asistieron a una de las audiencias como podría nombrar no quiero ser injusto y no olvidarme de nadie pero me tiraron por ahí los nombres de Bárbara Junco una persona que no conozco pero tengo entendido que toda su carrera como concejal no presentó ni siquiera un proyecto o la doctora Patricia Gómez que es abogada bien podrían estar presentes acá para poder tomar pastura entre lo que dicen los vecinos que habitan territorios sacrificados y que exponen su salud y su vida y lo que dicen en otro lugar de la Federación Agraria los defensores de las buenas prácticas agrogenocidas agrícolas perdón que la culpa o sea no es del veneno sino del que lo echa o sea ponen en cabeza del chacarero que yo creo que en última instancia también es una víctima de este modelo perverso de cultivos transgénicos de siembra directa de muerte directa que venimos teniendo desde el año 96 el año 96 se aprueba el primer evento transgénico la soja RR patentada por Monsanto la Argentina es el segundo país del mundo después de Estados Unidos donde se aprueban oficialmente los cultivos transgénicos acá ese procedimiento en la época de Menem y el que era Secretario de Agricultura Ganadería y Pesca era Felipe Solá se aprobó en 60 días con documentación presentada íntegramente en inglés o sea que la misma documentación que presentaron en la FEDEA de Estados Unidos hecha por Monsanto fue la que se presentó acá sin siquiera cumplió el requisito de estar traducida por un traductor público matriculado bueno así arranca digamos este drama nacional este agrogenacidio silencioso que nos mata nos envenena en el campo en la ciudad de distintas maneras y del cual dramas como cotidianos de la gente que vive en territorios sacrificados que son los pueblos fumigados acá vienen valientemente a dar testimonio porque la verdad que son muy valientes Juliana estando en un lugar donde todo el mundo se dedica a la soja venir y contar lo que te pasa yo realmente aplaudo y veremos de qué manera podemos ayudar y visibilizar esto para que por lo menos empiecen a respetar distancias que uno diga aceptables pese a que yo soy un convencido que no hay que digamos no se trata de la distancia de que se echa el veneno sino de no echar veneno y ver de qué manera empezamos a desandar este camino peligroso que nos está llevando como decía muy bien Gabriel a una pérdida total de soberanía alimentaria porque uno de los mitos de este modelo de agronegocios es que nos encaminamos a paliar el hambre del mundo cuando ni siquiera podemos paliar el propio hambre que hay en la Argentina o sea acá vivimos en un país que todavía hay nutrición infantil donde cada día que pasa hay más hectáreas de soja cultivadas pero menos alimentos producidos ¿por qué? porque la soja que su gran mayoría que nosotros transgénica que cultivamos se hace se usa en un 30% para biodiesel en una proporción superior para producir alimentos para chanchos para Europa y en otro grado se exporta a los chinos que realmente comen ese veneno que les vendemos no sabemos hasta cuándo porque habría que ver qué pasa acá si no sería una bendición que los chinos no dejen de comprar soja para ver de qué manera volvemos a ser ese país de hace 50 años atrás los que son un poco más grandes que yo se podrán recordar y enorgullecer cuando hablábamos que éramos el granero del mundo que teníamos la mejor carne el mejor maíz hoy que tenemos soja transgénica veneno con el cual estamos matando lentamente a la población a veces hay cosas que se celebran como logros para un funcionario el ministro de salud por ejemplo el Garrahan y dice vengo a inaugurar la obra de oncología ampliamos la sala de oncología del hospital de niños ¿es un motivo de orgullo realmente? ¿alguien puede pensar por un segundo que hospitales de todo el país se amplíen sus salas oncológicas infantiles es algo que tengamos que festejar cortar una cinta aplaudir eso significa que nuestros niños se están muriendo de cáncer ¿por qué? porque quienes tienen la responsabilidad de legislar quienes tienen la responsabilidad de gobernar no hacen lo que deben que es legislar y gobernar a favor de la vida y no de la muerte como han hecho el señor Ismael Pasaglia que es un empresario sojero y vetó una ordenanza que fue aprobada por unanimidad del consejo deliberante y que después los concejales ni siquiera tuvieron la valentía de ratificarla para que esa ordenanza saliera ahí se metió en el lobby como bien contaba Gabriel de los ingenieros agrónomos que creo que una de estas personas es alguien de apellido tamaño ¿no? que ha escribido realmente en una nota bueno no tiene ningún mérito periodístico ni siquiera con un discurso muy falaz deslegitimando a los que estamos acá reunidos para hablar de estos temas y para llamar las cosas por su nombre pero ¿quién es esta persona? o sea a mí descubrir quién era esta persona me llevó menos de un minuto de poner su apellido en Google ¿qué saltó? esta persona es socio de Juan Lucas Galceray que es la mano derecha vos lo conocés ¿no? es vecino de San Nicolás es la mano derecha de Aníbal Fernández es empleado del Senado estuvo en todos los puestos donde tuvo Aníbal Fernández estuvo el señor Galceray o sea Galceray es Aníbal Fernández no solo es socio del señor Galceray sino también es socio del hijo de Aníbal Fernández Facundo Aníbal Fernández que tiene 31 años es estudiante de medicina y entre los tres tienen una sociedad que se llama Biotragel SRL que tiene convenios por ejemplo con el CONICET hasta el 2033 donde todos con nuestros impuestos formamos investigadores para que su producto vaya y sea comercializado por el socio de Aníbal Fernández por el hijo de Aníbal Fernández y por el ingeniero Camaña que se encarga de hacer lobby y tirar las y tratar de revertir las ordenanzas lograr vetos en las ordenanzas que avalan el derecho a la vida de los ciudadanos realmente yo venía digamos pensaba hablar un poco de varias cosas pero uno tiene que hablar de acuerdo a la coyuntura y a la dinámica del lugar y saben que realmente acá no haya gente de la Federación Agraria no sé si hay chacareros o no si hay bueno pero para mí o sea que yo pueda hablar libremente yo dije bueno a mí me van a amar no me voy vivo del paraíso elegí justamente el paraíso porque creía que si en algún lugar toma significancia decir estas palabras es el corazón sojero de la Argentina porque realmente yo o sea todos nos estamos matando todos nos estamos envenenando no es que somos unos contra otros estamos todos en el mismo problema y no sabemos como realmente podemos o podremos salir y bien otro de los mitos después de ese que hablábamos que el hambre que los agronegocios no están para mitigar el hambre del mundo sino para es una agricultura producción a gran escala que está para producir dinero para las corporaciones no alimentos notemos que los alimentos o sea en el contexto urbano es donde yo milito los alimentos cada día son peores las enfermedades o sea en las ciudades por ejemplo por ahí no es tanto el cáncer porque el glifosato el veneno los agroquímicos por ahí los absorbemos de forma más indirecta a través de los alimentos pero si hay muchos problemas de infertilidad o sea otra cosa que también se vendió como un logro es la ley de fertilización asistida o sea pero nadie se pregunta ¿por qué hay que ampliar los hospitales oncológicos? ¿por qué hay que sacar leyes de fertilización asistida? porque nos están esterilizando nos están matando y nos están envenenando acá voy a dejar disculpame Mauro ahí hay formado algún tipo de expediente en función de esta bueno voy a acercar unos proyectos de ley que estuve viendo y un estudio muy interesante que no sé si es el mismo que hacías vos mención Gabriel que se llama uso de agroquímicos a las fumigaciones periurbanas y su efecto nocivo sobre la salud humana por lo menos para que conste en el expediente de este gran científico Jorge que es lo que producen los agroquímicos ningún concejal o sea piense que pasando hoy en día ¿cuánto tenemos? 50 metros 50 metros que no es ni más ni menos que lo que otorga la ley de plagicidas si no me equivoco o sea no nos dieron ni un centímetro más de vida los señores concejales así que espero que cuando tengan que debatir el tema que los que no han venido a las audiencias públicas por favor se informen un poco de lo que es este agrogenocido que vengo a denunciar o que por lo menos abstengan porque quien no tiene conocimiento de un tema no puede alegremente levantar la mano y condenar al resto a los perjuicios que ocasiona respecto traje acá para comentar un proyecto justamente lo que voy a hablar de la transversalidad uno uno lo escucha a la presidenta de la nación enorgullecerse de Monsanto en Estados Unidos diciendo que o sea ver Monsanto por Dios creadora de la bomba atómica o sea de la gente naranja es una empresa que ahora acaba de contratar a Blackwater que es el ejército menselario más importante del mundo ¿para qué lo habrá contratado? pues saben que en cualquier momento va a entrar en el Congreso la ley de semilla la que se conoce como ley Monsanto de semilla que implica una profundización a la privatización de las semillas vamos a hablar un poquitito de esto porque por ahí hay mucha gente que no tiene conocimiento como hoy bien hablaba el primer evento transgénico desde el año 96 era una soja RR esa Monsanto no la decidió como estrategia comercial no patentarla lo que hizo lo que hizo que con las mentiras con las que las presentaron rápidamente de aquella fecha hoy haya aumentado en un 50% la superficie cultivable en soja ahora bien después ¿por qué mencionaba la presidenta Cristina Fernández de Kirchner? porque después de ese primer evento durante el gobierno del expresidente Néstor Kirchner y de la doctora Cristina Fernández de Kirchner de 31 eventos transgénicos que existen en la actualidad ellos aprobaron 19 estando en estudio ahora la soja resistente al 2,4 D ¿no? que ya la Conavia la probó el 2,4 D uno de los componentes de la gente naranja es foliante con el que causaron un genocidio en la segunda guerra mundial en Vietnam y al de Camba Juan y al de Camba que es el ordenador y exactamente como ahí bien me apunta yo realmente el tema técnico tanto no lo manejo porque o sea uno no puede estar en todos lados y yo decidí estar en la trinchera y a la frontera y estar en cualquier lugar donde haya estar para luchar contra el extractivismo porque acá estamos hablando de la vida de todos bueno cuando decía se aprobaron ya al día de hoy hay 31 eventos transgénicos de los cuales muchos tan patentados y como por ejemplo la soja intacta que gracias a Dios me está bajando mucho sus ventas le hacen firmar a los productores medianos sojeros unos contratos con cláusulas totalmente abusivas leoninas mediante el cual se comprometen mediante declaraciones juradas a decir que qué cantidad de cermillas se van a guardar para alguna próxima cosecha y en base es o pagar rollo al pijo regalías a permitir que sin orden judicial o nada Monsanto o cualquiera de estas corporaciones genocidas se meta en tu campo y analice tu cultivo saber si reutilizaste semillas o no que incluso hay en caso de que no puedas pagarle a Monsanto se quedan con tu campo ahora bien qué es lo que viene a grabar este anteproyecto que todavía gracias a Dios no entró en el congreso y de entrar al congreso no va a encontrar en las calles es que ya no van a necesitar firmar estos contratos porque al estar patentadas las semillas directamente la ley está protegiendo la regalía yo no sé qué va a decir la federación agraria que en estas mismas audiencias públicas tuvo ¿querés decir algo chino? el derecho de obtendor que vos te estás recibiendo sí, sí, sí exactamente por ahí lo digo en términos no tan técnicos para que nos extendamos todos o sea está el derecho de obtendor que como bien apunta el concejal de expósito o sea que es a ver ¿cómo se origina esto? como las corporaciones se tienen se dieron cuenta de la manera de manejar el mundo de desadueñarse del alimento de la población mundial dijeron las semillas son de la naturaleza entonces vamos a aplicar los derechos de propiedad intelectual que había inventos bienes productos servicios a semillas que nos brindó milenariamente la naturaleza entonces como dice Vandana Shiva o sea contaminan esas semillas agregándole un gen una bacteria ¿para qué? en la gran mayoría de los eventos transgénicos no son para que sean resistentes a la sequía no son para mejorar la producción ¿saben para qué son? para ser resistentes a veneno o sea crean semillas envenenadas que repelan el mismo veneno que en un paquete biotecnológico estas empresas nos venden entonces el negocio funciona muy redondo para hacer ellos pero yo quiero ver qué va a pasar cuando tengan en un contexto como en el actual donde el precio de las hojas se está desplomando tengan que pagar las regalías o sea que no terminemos como en la época de Menem donde termina en campo rematados y volviendo a eso que decían que el glifosato es como un vaso de agua si uno viene un documental El mundo según Monsanto Vandana Shiva que es una militante filósofa y científica de la India explica que o sea lo que fue la introducción era el codón transgénico en la India y como cuando los campesinos no podían pagar las regalías las royalties como Monsanto le ejecutaba sus campos y como es una sociedad de castas al perder sus tierras perdían su estatus y tenían que suicidarse ¿saben cómo se suicidaban? tomaban un vaso de glifosato mismo glifosato que dice que no produce nada volviendo a la ley de semillas bueno o sea todavía no tiene estado parlamentario pero ya en el 2012 se hizo porque es una imposición de Monsanto hay que decir las cosas como son las inversiones ¿saben qué? yo sé que también el tema de la semilla no solamente las modificadas energéticas van a ser de hecho de obtentor sino todas las más eso me lo explicó un ingeniero allá en Buenos Aires sí exactamente se abre un camino muy peligroso cualquier tipo de semilla eso va indirectamente como camuflado dentro de lo que es la ley sí, sí, sí porque está el derecho a obtentor y después está el del descubrimiento que, o sea abre la posibilidad que mediante la apropiación de semillas nativas criollas que, o sea de uso desconocido haciéndole alguna variación se las pueden registrar como propias perdón a partir del momento que se mete el elemento franquético por polinización vos sabés que todas las hojas que hay en Argentina hoy inclusive la nativa no transgénica se ha vuelto transgénica por polinización o sea que si Monsanto de pronto se apropiara de la propiedad intelectual de esos genes va a poder cobrar como que no porque él entra como vos decís los técnicos entran al campo demuestran que vos tenés un grano de soja que tiene el gen que produjeron ellos y se acabó sí, ahora estamos hablando de polinización por viento porque abejas ya las mataron todas en este desierto verde de soja bueno, antes de matar no tuvieron tiempo de diseminar todo esto exactamente bueno, esa fue la trampa de Monsanto y también así fue como entraron en Paraguay entraron por contrabando acá entraron porque en 60 días el gobierno de Menos aprobó la licencia en Paraguay entraron por contrabando y provocaron el golpe de Estado a Lugo o sea, porque Lugo quería resistir la entrada de los transgénicos hoy en día en Paraguay o sea, las cosas que están pasando digamos, si en nuestro pueblo fumigado nos horrorizamos en Paraguay directamente es increíble la cantidad de migrantes paraguayos porque son totalmente desalojados ese es otro tema de lo que no se habla de cómo hemos perdido la ruralidad por acá en una localidad como el Paraíso ya la gente no puede vivir en el campo porque el campo es tóxico todos los chacareros se fueron a la ciudad ya es muy difícil producir alimento tenemos que ir al supermercado a comprar el alimento envenenado industrial porque es casi tan tóxico como el que si uno tuviese producirse alimentos en una lo que pudiese lo que no se mueve obviamente porque el gifosato no es un fitosanitario no es un remedio como dicen en el campo es un biocida mata la vida bueno volviendo un poquitito a la ley de semillas para terminar de redondear un tema como me engancho no voy hay que resistirla porque realmente al ser una va a ser una profundización de la privatización de la biodiversidad y va a permitir o sea profundizar aún más este modelo de agronegocios que realmente las consecuencias nefastas que ha tenido en el país al llevarnos prácticamente a un monocultivo a la pérdida de ruralidad al desplazamiento de poblaciones pérdida de saberes ancestrales de deforestación o sea el problema de la deforestación es algo que digamos tenemos que empezar a dimensionar bueno acá en Ramallo alguien alegremente dijo son unos espinillos esos bosques nativos no los bosques nativos tienen una importancia fundamental en los ecosistemas y esa deforestación que es una de las más altas del mundo la que tenemos en tierras cultivables de la Argentina que si sigue este ritmo en 15 años desaparecen los bosques nativos en provincias como la de Buenos Aires ni siquiera tenemos un ordenamiento territorial de bosques nativos y pese a eso que debería estar prohibido toda modificación de áreas donde habría bosques nativos vemos y denunciamos que se sigue talando volviendo al tema un poco que nos convoca las fumigaciones y para oírme mucho bueno respecto voy a dejar este estudio que lo bajé de internet que es este doctor Jorge Cazagüe y un proyecto de ley de una compañera tuya Mumi la senadora creo que es de acá de la zona Marina Moretti no que la verdad que está muy bueno y podrían realmente tenerlo muy en consideración al momento de hacer la ordenanza porque este proyecto de ley ya tiene dictamen favorable de dos comisiones y hacer una ordenanza realmente de 500 mil metros mil 500 y que mañana o pasado mañana salga una ley de 2000 van a tener que volver a votar otra porque esa ordenanza va a pasar como la de San Nicolás que es totalmente ilegítima porque viola el principio de regresividad por una cuestión procesal habría que ver si se puede hacer algo o no pero realmente porque lamentablemente Fernando los fallos judiciales no son de aplicación directa sino uno tiene que ir a la justicia conseguir una declaración de inconstitucionalidad y esa declaración de inconstitucionalidad en este caso de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires se aplica en ese caso concreto obviamente si no volviera la justicia la Suprema Corte ya dos veces dijo lo mismo lo más probable que los tribunales inferiores repitan ese fallo por el peso moral que tienen pero no pasa a ser jurisprudencia obligatoria de aplicaciones mucho menos en sede administrativa o en órganos deliberativos elegidos popularmente pero si tiene un peso moral muy grande porque si la Suprema Corte de Justicia dice considera que no se puede violar el principio regresivo por la ley generalmente es una de las más menos tenida en cuenta más violadas y sobre todo los principios precautorios porque digamos el tema de la proliferación de al subir hoy como decía un 50% de la superficie cultivada otro de los mitos aparte del que decíamos de que cada vez vamos a producir más alimentos de las buenas prácticas agrícolas cuando uno manipula veneno en realidad de las buenas prácticas agrícolas es tratar de usar los chacareros y productores de soja como chivos expiatorios porque dicen no mi producto es bueno vos sos el que lo aplica mal el otro mito del que tenemos que hablar es de no perdí que cada vez vamos a tener que usar menos agroquímicos o agrotóxicos cuando la práctica marca que si bien subió o sea subió un 50% la superficie cultivada pero el uso agrotóxico subió un 800% en la actualidad o sea que lejos de lo que dice que cada vez son mejores los agroquímicos y va a haber que usar menos pese a que eliminan el resto de la vida hay como como diría alguien de la federación agraria malezas que se hacen resistentes yo diría pasturas sagradas que se hacen resistentes a ese veneno que pueden vivir pese a que las rocien y las rocien y las rocien de veneno entonces digamos tampoco es eficiente en ese sentido ya no tiene razón de ser este modelo que no es sustentable que nos mata y que encima cada día que pasa es menos rentable y con la ley de semillas no solo va a dejar de ser rentable para los que producen soja sino que las corporaciones se vienen al acecho y se van a quedar con todo o sea para terminar mi participación y no aburrirlos más con lo que estoy diciendo vamos a hablar un poquitito de este proyecto de la senadora Moretti que bueno trae un poco todo lo que se habla de las buenas prácticas creaciones de registros inscripciones asesor ingeniero agrónomo que después sabemos lo que son estos profesionales que cobran y ponen el gancho a lo que sea cuando lo ponen y cumplen con las formalidades que establecen ordenanzas y leyes como acá hoy contaban en el caso de Ramallo voy azorado no hay nadie que esté haciendo recetas agronómicas pese a que la ordenanza lo ordena lo que no hay es una oficina en el municipio que se encargue porque según la ordenanza vigente el ingeniero agrónomo del municipio presente el momento de la fundigación junto con el ingeniero agrónomo que firma la receta o sea que todas las fundigaciones son ilegales me estás diciendo en este momento son ilegales una ordenanza es una ley local todas las fundigaciones están violando las leyes locales bueno o sea habría que ver hay funcionarios públicos que se enteran que hay una fundigación tienen la obligación de denunciar nosotros como vecinos tenemos el deber moral de denunciar y a todos los lados no hay que quedarse con el municipio hay que ir a las fiscalías defensoría del pueblo a la plata medios de comunicación que realmente o sea invisibiliza mucho todo esto porque en el caso José Monsanto es algo que hermana hasta lo imposible porque tenés al gobierno nacional a Biner a De la Sota a Rodríguez Sá a Carrió a Clarín La Nación todos encolumnados en este modelo planteado por las corporaciones que está produciendo este agrogenocidio silencioso entonces realmente nos cuesta mucho visibilizar y por eso aprovechamos cualquier oportunidad que nos dan como en este caso esta muy buena iniciativa de la Comisión de Medio Ambiente del Consejo Deliberante de venir y participar y lo hacemos con gusto así como decía hoy Gabriel así nos escuchan dos personas y una escuchar a dos personas se va con algo nuevo así que bueno voy a lo del proyecto y ya vamos cerrando lo más interesante lo más interesante que tiene este proyecto es el tema de las distancias igual después lo voy a dejar para que quede en el expediente que se está armando dice el artículo 44 las empresas de aplicación aérea no podrán realizar tareas de aplicación a en el área complementaria según la definición del decreto ley 89.12.77 de ordenamiento territorial y uso de suelo cuando no esté definida esta área o la misma sea inferior a 2.000 metros se tomará los primeros 2.000 metros contados a partir del límite del área urbana ve en un radio 2.000 metros linderos a zonas residenciales extraurbanas o sea que los 2.000 metros se empiezan a tomar desde la zona complementaria que es una zona que divide el urbano de lo que no es urbano ¿no? no tengo bien en claro lo del decreto perdónen que no hice los deberes pero también toma el supuesto un radio de 2.000 metros linderos a zonas residenciales extraurbanas o sea que la gente que vive en el campo también tiene derecho por no vivir en una zona urbana a no ser fumigada como rata según este proyecto después tenemos sí ahí vamos ¿vos lo conocías? las aeronaves de aplicación no podrán sobrevolar las áreas urbanas aún después de haber agotado su carga o sea que las avionetas nunca pueden volver a pasar de las distancias de aplicación seguimos acá 48 para servicios de operaciones terrestres y aéreas que es precisamente prohibida la operación de agroquímicos definida dentro de un radio de 2.000 metros de los límites urbanos de la ciudad 2.000 metros hoy veníamos viendo de la aplicación agrícola aérea había puesto 2.000 metros desde la zona complementaria acá habla de no entiendo la diferencia porque también toma las aéreas dentro de un radio de 2.000 metros de límites urbanos de la ciudad y después establece en un punto dos puntos muy importantes que son las escuelas rurales fumigadas que cada día quedan menos escuelas rurales en el país porque cada día queda menos población rural en el país por lo cual es muy imperioso preservarlas porque es de la única manera que estamos manteniendo población por brindarle a los chicos hijos de peones donde todavía los hay educación la zona donde existen establecimientos educativos rurales es efectuarse la aplicación de productos agroquímicos y o plagricidas a partir de los 2.000 metros del perímetro del establecimiento educativo y fuera del horario de clase debiendo comunicar al establecimiento el día y horario en que se realice la aplicación además se deberá que esto es muy importante se deberán establecer barreras forestales de un mínimo de 3 filas entre bolillos de especies autóctonas en todo el perímetro de las escuelas rurales según criterios de las áreas competentes del departamento ejecutivo municipal a los efectos de lograr una barrera de protección natural permanente ¿cuál es el criterio competente acá del departamento ejecutivo de las áreas competentes del departamento ejecutivo municipal en cuanto a el tema de establecer barreras forestales ¿existen dentro de esos 50 metros? ¿están plantados por lo menos? esperemos que el glifosato los deje crecer por último y no menos importante este creo que es uno de los puntos en cuanto a lo que hace todos más importante habla de los cursos de agua porque de nada sirve que se resguarde a la zona urbana extraurbana y escuelas si como tenemos acá me parece que hasta hoy en día están plantando soja en la isla las lechuanas que están fumigando o sea que están directamente fumigando el río Paraná perdón una organización de San Nicolás publicó esta semana una foto del arroyo ramazo lleno de espuma con última subida hasta el plural después de tantas audiencias ya todos sabemos mira yo he escuchado el otro día en una audiencia pública de escuelas rurales fumigadas en el congreso una nación tantas cosas que ya no me sorprenden nada o sea como impunen o sea como rociaban directamente como lavaban los aparatos los mosquitos las paletas en los arroyos públicos bueno los cursos de agua las aplicaciones de productos agroquímicos y prohibicidas deben dejar una distancia libre de aplicación a los cursos de agua principales de 200 metros y una distancia libre de aplicación para cursos de agua menores de dos veces al ancho del curso tomada desde la línea de ribera otro tema también establece de los apiarios o sea de qué manera poder o sea volver a hacer apicultura sin que los agroquímicos maten las abejas porque bueno o sea Fernando hoy hablamos de la polinización y la abeja es el animal digamos por excelencia que nos brinda aparte uno de los más sensibles agrotóxicos por eso cada día hay menos abejas es la que nos brinda la posibilidad de polinizar aparte de la miel para que la miel sea tenga certificado orgánica si vos querés exportar por ejemplo a unión europea tenés que certificar que la abeja no haya polinizado no haya alrededor de néctar de flores transgénicas tampoco o sea imagínate hasta qué nivel se atenta contra la agricultura si bueno creo que casi imposible hoy en día poder certificar eso que aparte bueno vos dijiste algo lo de certificar vivimos en un mundo al revés donde tenemos que certificar lo orgánico lo transgénico no tiene ningún tipo de rótulo no tiene etiquetado no tiene control de ningún tipo cuando debería ser al revés o sea lo orgánico debería ser de producción libre lo transgénico nos deberían decir esto es transgénico tenga cuidado fue rociado con glifosato está comiendo veneno así que bueno no sé nada más yo lo único que pido que le transmitan a sus pares que seguramente deben tener cosas mucho más importantes que hacer que escuchar a los vecinos y interiorizarse sobre estas temáticas tan importantes como son el tema el tema de establecer una ordenanza de fumigaciones en un pueblo fumigado porque no estamos legislando sobre fracking que me encantaría que Arramaya tenga una ordenanza de fracking aunque yo creo que si descubren que acá hay gas o petróleo oye Santaya enseguida ya mete una torre y nos contamina todo porque no le importa nada o sea es el intendente más extractivista digo no me acuerdo cuando vivía acá que estábamos con Alejandro Ballester es el intendente esta persona la verdad que dejaba muchísimo que desear ¿eh? si bueno y bueno bueno esas son las diferencias que había pero bueno habrá que pensar mejor en su momento así que bueno les estaba hablando por favor le transmitan o sea de testimonios como el de Juliana que no quieren ser más rociados con agrotóxicos o como el testimonio del padre el otro día que la chiquita perdió un riñón ¿por qué? porque o sea no tenemos una ordenanza a la altura de las circunstancias en la legislatura que este proyecto se está hablando de 2000 metros la Corte Suprema ya habló de 1000 que para mí no alcanza para mí no alcanza nada pero bueno o sea así que empecemos a ver de qué manera establecemos una ordenanza donde que produce soja transgénica envenenada pueda seguir produciendo soja transgénica envenenada pero no mata al vecino de última así que bueno es nada más muchas gracias por escucharme disfruten la red comisión sobre todo para los concejales y para en San Nicolás se está hablando de la ordenanza después de un año de trabajo que en honor a la verdad una de las reformas prohíbe la fumigación aérea en todos los partidos de San Nicolás eso creo que es importante pero por el otro lado y como decía hoy fija como para una segunda etapa el poner distancias mínimas para fumigar porque basan las fuerzas según dice en ellos de la ordenanza y todo el trabajo en el control y hacen una serie de puntos sobre el control que se tiene que hacer para la fumigación aérea va no perdón no no fijemos las fuerzas de la ordenanza en el control solamente porque no tiene no lo va a tener Santalla no lo va a hacer no lo va a ejecutar Vasalia menos lo va a ejecutar no lo van a ejecutar van a hacer 10.000 cosas para no ejecutarlo hablen de distancias mínimas para fumigar definanlo consensuenlo peléenlo lo que más puedan pero que la ordenanza fije distancias mínimas donde el vecino por lo menos pueda estar tranquilo en esas distancias mínimas que como decía Juan muchas veces no alcanza pero no dejemos la fuerza o el poder de la ordenanza en quien tiene que ejecutar porque no lo va a hacer va el vecino va a sufrir las consecuencias de la fumigación y con todas estas porquerías que nos están envenenando eso quería decirlo pero bueno se me pasó ahora lo pude decir muchas gracias bueno para ir cerrando como hemos hecho en todas las audiencias le vamos a hacer entrega a los disertantes de una resolución donde lo declaramos huésped de honor y reconocemos la participación en este caso a Juliana que ha tenido la valentía de venir y expresar su caso y involucrarse así que bueno en nombre del consejo del liberante de ramas yo vamos a proceder a entregarle la resolución y el tercero y el tercero no muchas gracias a ustedes gracias 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 Gracias. 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 Yo también me puedo enfermar y yo también puedo enfermar a mis hijos y yo soy consciente de eso. Lo que yo quiero es que la ordenanza se haga en función de la gente en general, porque acá no creo que se trate de dividir ambientalistas con ruralistas, porque yo soy ruralista pero primero soy persona y también sé que se puede llegar a consensuar una ordenanza que nos beneficie a todos en forma pareja. por eso creo que la palabra asesina me parece que es medio fuerte cuando vos lo dijiste otra cosa que dijo el señor hoy de los pulis de siembra creo que hay que apuntar ahí porque nosotros somos propietarios de 30 hectáreas es lo único que tenemos para vivir mi esposo no se dedicó a otra cosa porque es el campo donde él nació ¿hace cuánto le eran sembranos ojas transgénicas? ¿y desde que salió? ¿calcula? no, del 2000 y hace 3 años que estoy son conscientes que están matando a sus suelos que el día de mañana a sus hijos la tierra no va a servir para nada es un problema de todos pero obvio, que es lo que te estoy diciendo es un problema de todos, yo estoy consciente por eso vengo a las reuniones porque yo quiero llegar a una solución a mi no me sirve enfermar a todos y quedar yo sola en el mundo o en el pueblo no me sirve bueno, pero te quiero decir si vamos a hablar de una forma egoísta yo no quiero quedar sola pero creo que hay que buscar una solución en pos de todos no de uno o de unos pocos y no solamente apuntar a los puros de siembra que son los que están envenenando en gran medida sino a los lugares de acopio estamos rodeados por lugares de acopio yo atrás de mi casa tengo un galpón donde queman los bidones de agroquímicos ¿y cómo hago? ¿cómo hacemos? si, por ahí escuchaste un pasaje de lo que ya exponían pero en otro momento dije que eran totalmente víctimas porque nadie tuvo mucha opción de elegir de modelo y hoy en día sí, también lo escuché sí, sí tal cual y o sea, me expresé malo de ninguna manera considero que un vecino salvo o lo hace a propósito no ni ahí hay que ver de qué manera podemos ver cómo empezamos o sea, ser siempre en árboles a ganar hace tres años que estoy atrás de conseguir soja orgánica llamé al interés de San Pedro no me dio respuesta llamé al interés de San Nicolás no me dio respuesta busco, sigo, sigo y yo no encuentro para conseguir semillas de soja orgánica ahora estamos en la tratamiento de hacer pasto vamos a hacer pasto bueno, o sea el que decide notar otro cultivo hace patria el que dice o sea, hoy voy a tener un contexto de menos retable porque hace unos años decía, bueno yo tengo un telé de ganadería y un telé de soja porque necesito la soja para poder mantener la ganadería hacia patria o sea el que es propietario de sus campos yo lo entiendo ustedes, se ven yo hablo por ahí hace dos años que intentamos terminar el rondeo de esta idea para disculparme si los ofendí por algo que dije que no fue lo más mínimo que mencionó no, no, no no es ofensa simplemente en el sentido que hay que tener propietaria o bien los pulis de siembra no les importa dejan tierra arrasada ¿para cuál? o sea ustedes sí lo ven al problema porque son propietarios ¿aún siguen fumigando con avión acá atrás de la cooperativa? que aquí estamos a 200 metros sí, porque ahí cae riego y ahí pide los campos para semilleros entonces cuando va ahí y en una cierta altura lo ataca la bruga que se llama el cogollero de brote y viene con el avión y fumiga pero ¿por qué? porque el campo es de un abogado que es amigo de un juez y el secuestro es amigo de un boleto y vuelve ahí y viene y fumiga y estuvimos varias reuniones ¿no? hay una organización acá a norte de la prensa de Buenos Aires no sé no está en San Nicolás pero se llama Pampo Organibax si me equivoco ellos están como asesorando a los productores por el tema de cultivo alternativo yo voy a tener la misma mi viejo también de Chacarelo todos están con el bendito que no puede matar a la rama negra yo en 15 minutos la mato con el tractor y el disco hace la abranza convencional tampoco hace la abranza cero se hizo un tiempo se hizo un tiempo la abranza cero cuando lo tuvimos que alquilar por problemas económicos sí hay sí tuve problemas económicos tuve que alquilar bueno ahí Juan es cierto lo que dicen en realidad son no, no, no pero me parece bien porque de última yo creo que cuando vos te referís este al penocidio o al monocultivo o a la utilización es decir acá hay todo una serie o un combo para decirlo de forma vulgar que ha sido la semilla ha sido la expulsión de Chacarelo son muy pocos los que han quedado los pules de siembra avanzaron se han llevado las hojas hasta el borde de la casa en los pueblos prácticamente este monocultivo de la región panteana ha sido desapareció la ganadería como bien lo planteábamos hoy los Chacarelo son muy pocos los que han quedado los pocos que quedan con 30 hectáreas con minifugio son los que realmente van a salvar a esta situación porque son los que quedaron y tienen esa dura experiencia de haber resistido con lo poquita tierra que tenían y que de última no tuvieron alternativa le dieron la semilla le dijeron que plantita tenían que poner y le dijeron el valor y millonarios no somos porque o sea el millonario es el pool de siembra que siembra con la soja hecha millonaria siembra soja mientras le dan planta y si no ponen la planta en otro lugar hace dos años intentamos lotear esa zona y tampoco tuvimos respuesta no pudimos hacerlo porque te piden cosas extraordinarias que no en esta zona no sabemos si las vamos a poder cumplir pero lotear es trasladar el problema a más atrás y no es cuestión de trasladar es cuestión de buscar una solución y la solución está acá en reunirnos y en poder hacer una ordenanza que nos beneficie a todos pero la solución no el problema de fondo va a seguir tenemos que entre todos pensar de qué manera salir del tratoyadero qué manera podemos ver si hoy en día está creciendo en muchos lugares y a pasos agigantados o sea porque digo por un lado es desolador el panorama pero por el otro la agroecología está creciendo y está mostrando es mucho más resentable o sea aquí hubiera una ordenanza encima de la deriva o las migraciones ojalá tengas la decisión de tener un campo agroecológico también te afectaría las comunidades en el lintero pero claro que sí claro que sí la ordenanza es un paso pero la evolución es también otra de las cosas que posiblemente los que estamos alrededor porque no somos nosotros los únicos los que estamos más cercanos al pueblo si se aplica una ordenanza que no se pueda cumplir nosotros vamos a hacer la pantalla de los que van a seguir fulminar de forma indiscriminada así de útil porque la fumigación va a seguir porque el otro día más o menos 15 días atrás a 3 kilómetros de Paraíso estaban fumigados con 2 4D y la deriva del viento venía para el pueblo y el pueblo se enchufaba todo el 2 4D a 3 kilómetros estoy hablando yo creo que cuando el tema de la deriva han creado una especie de mito agronómico porque la definición reglamentaria actual de la deriva deja la mayor parte de la deriva total afuera de la definición la definición actual dice que la deriva es todo aquel producto que aplicado en el momento o inmediatamente después lo da en el blanco ¿se entiende? todo aquel producto que le erra digamos al yuyo pero en el momento o inmediatamente después pero lo que ocurre con eso es que una vez que se aplica el producto en la gran mayoría de los productos a partir de las 8 horas de aplicado el producto se empieza a dar una curva de dispersión aérea del veneno y digamos esa dispersión aérea llega al máximo de concentración en el aire digo ustedes lo habrán por ahí podido notar cuando se meten a posteriori de una fumigación unas cuantas horas después uno se mete y el olor es terrible ahí adentro bueno entre las 8 y las 24 horas de producida la fumigación la dispersión es máxima o sea vamos a suponer yo soy un productor y yo no no quiero joder al vecino entonces yo que hago me meto en el campo voy a fumigar con la fresca obviamente pongamos la mañana 6 de la mañana no hay viento cuando la mosca está baja no hay viento hay un humedad relativamente alta a la madrugada bueno pongámosle que yo fumigo a las 6 de la mañana o a las 5 ponen a las 4 el máximo de dispersión del veneno empieza a las 12 del mediodía y dura hasta las 4 de la mañana del día siguiente decime con que seriedad podemos plantearnos vamos a suponer que yo sigo con el ejemplo del productor yo si fuera un productor que quiero hacer las cosas bien como puedo llegar a saber si 24 horas después va a haber viento o no va a haber viento lo de la deriva es una gran mentira ¿por qué? porque se restringe solamente a la gotita y la gotita es verdad digamos si nosotros tenemos en cuenta solamente la gotita donde cae la gota más grande o más chica fíjense ustedes la ordenanza que hizo el consejero Román se hizo en base a consideración agronómica y es real si nosotros vemos a donde llega la gotita prácticamente la deriva es no más de 20 metros entonces 50 metros es el doble de la deriva teórica pero la deriva real que es esa dispersión del aire que se produce en el veneno es imposible de manejar por eso es que nosotros desde el grupo ambientalista lo que planteamos ¿de la fumigación terrestre? sí nosotros lo que planteamos de la fumigación aérea es directamente que se debe prohibir en todo el partido porque directamente es realmente muy peligroso pero de la fumigación terrestre estamos hablando de 2.000 metros y como dice el señor estuvieron fumigando con 2.4D donde terminó pronto a 3 kilómetros y se siente el olor acá es sumamente peligroso yo creo que el tema de las distancias la única forma objetiva de verlo hay una serie de estudios que existen que se han hecho en lugares los norteamericanos han hecho desastre con el tema de las fumigaciones y bueno por ese tema que tienen muchos estudios hechos acerca de las estadísticas de enfermedades ¿no? entonces ellos de acuerdo a las distancias hay varios estudios que te miden de acuerdo a las distancias los porcentajes de enfermos que hay en cada área en general los estudios que yo vi dicen que dentro de los primeros mil metros estadísticamente no hay diferencia en la posibilidad de enfermarse o sea da lo mismo vivir a 100 metros que a los de 150 tener la misma posibilidad de enfermarte de las enfermedades que bueno que hablamos habitualmente de infomas de eusémias ese tipo de cuestiones ¿no? yo creo por eso creo que este es un problema más que todo de tipo médico a lo sumo para verlo objetivamente hay que recurrir a esos estudios y bueno por lo que yo he visto por lo menos recién a partir de los mil metros empieza a bajar el riesgo de enfermarse por eso hablamos de dos mil metros nosotros creo que menos de esa distancia vamos nosotros tenemos que ver en la pausa no yo creo que nosotros otra de las cuestiones que planteamos es que el Estado el municipio en este caso tiene que acompañar esta organización con una muy activa política de apoyo al pequeño productor suponete por ejemplo una de las cosas que salió en otra como es audiencia que lo habló él el señor una vez pasada el etiquetado local de productos orgánicos podría ser una forma por ejemplo de generar un mercado de productos orgánicos es decir yo creo que hay estrategias sin necesidad de no de hecho nosotros cuando hay un movimiento temporadas de soca y eso y bueno lo recorre 25 veces 3 veces por día o sea durante 10 días lo recorre 3-4 veces por día antes de tomar la decisión de curar y hace 3 años que no se no necesita nosotros tampoco queremos que nos dejen solo a ustedes porque nosotros también creemos como dijo el doctor de que sería un gran error dejar al pequeño productor solo y obligarlo a que se quede sin tierra y que este proceso de concentración de tierra que se está dando de una forma terrible siga progresando eso lo hablábamos yo nosotros en el anterior no por el tema se nos notó en la clase me lo interrumpo están los chicos de un establecimiento educativo del instituto que han armado los PIN y están repartiendo digamos relacionados en el cuidado del medio ambiente por eso es un problema ¿es por la verdad que los instantes hacen de diálogo con ustedes? no, pero ya realmente si no hay diálogo no estoy de acuerdo no hubiera pero vos aplicabas ningún ingeniero obrónomo no lo explico ¿sabes lo que me dijeron? el bifosato toca tierra y automáticamente se degrada eso es la versión que solo vos no hablas de la deriva eso es lo que vos lo que yo tenía que decir es lo que vos no lo voy a un ingeniero obrónomo es un estudiado es un recibido que le dice puedo aplicar bifosato tranquilo y se automáticamente el bifosato toca tierra y se degrada bueno es que la suministía debe estar a favor de la empresa entonces uno o producto si ha cometido errores es como si vos vas al doctor y me da la garganta doctor y tomaste esa pastillita sí señora que nadie dice que ustedes nosotros por ahí no somos una que ustedes son víctimas como todos porque te metían en un discurso durante mucho tiempo de la inocuidad de estas sustancias y bueno y otra cosa importante es que eso que te están haciendo o que están quemando los bidones eso está totalmente prohibido porque también en ningún momento el ordenador habla de la disposición de los bidones y cuando se quema el plástico la fisi nacional también es cancerígena entonces eso hay que denunciarlo eso es muy peligroso no me sentí tocada simplemente lo que quería no es que no no iba para ustedes hacer una diferencia entre los puros de siembra que posiblemente sean nosotros que subsistimos con tres pestañas y al que no le importa nada también porque hay gente que no le importa hacer las cosas lo mejor posible rotando la zona alta se pone una cosa porque encima tenemos la mitad de campo zona baja que tampoco puede hacer cualquier cosa y seguir un poco lo que decía Gabriel es mentira de un estado que está ausente es un estado presente que fomente este modelo por lo cual no da ninguna alternativa porque quien quiere sacar los platos de este modelo no puede vos decías a mi me decían que era biodegradable Monsanto mundialmente presentaba esos productos y ponía en la el envase Randa que era biodegradable perdieron un juicio lo tuvieron que sacar porque era mentira que era biodegradable y ahora se viene una gran ofensiva como lo ha sido en Paraguay de Monsanto porque cambió el CEO el responsable y ahora estuvimos muy tranquilos así que ahora vienen cuando se empieza a ver como se resquebraja el modelo cuando se empiezan a ver las consecuencias de lo que son los problemas de salud ahora nos vienen a tapar con plata en publicidad y ver de que manera pueden arreglarlo o sea este es un país que si bien está tomado por los agronegocios por estas corporaciones también es ejemplo de muchas cosas en Córdoba no más o sea fue el primer fallo penal de fumigadores aplicadores que lo hacían en violación a las ordenanzas y se recibieron una condena penal y está bien que así sea porque fue ejemplificativo y también o sea hay gente que está en una campa en un bloqueo resistiendo a la instalación de una multinacional que viene a profundizar este modelo o sea y en base a la resistencia a la lucha a la propuesta y al diálogo en una conjunción de cosas tenemos que ver cómo encontramos la salida para todos después hay una diferencia entre el pequeño corruptor y el puente siempre cuando hay un ataque a oruga o de soja que le llamamos en el campo yo voy un día la recorro recorro cruzo el campo de una esquina a la otra y voy haciendo golpeos y voy tratando de hacer los cálculos que haya 7, 8 por tirada me fijo el daño que hay si me conviene fumigarlo o no fumigarlo y la edición que tiene un periodo de 7 días si vos zafaste esos 7 días se muere o sea se mariposa y se va se encapulla la hoja y vuelve el pulque siembra de arriba de la Toyota mi novio que anda caminando llamo al empleado que venga con el mosquito la viola y cura pero pueden ponerse a recorrer ahí está la gran diferencia ellos con 2000 hectáreas de campo tienen que poner una escena en la casa en el campo para recorrer y no entonces de la duda fumigar y se terminó el tema del glifosato que te dijeron a vos de cabo hay por supuesto que es muy discutido es real de que tiene es real de que tiene un alto grado de biodegradabilidad biodegradabilidad pero también es real y hay otros estudios que rebaten esta cuestión de que el glifosato como todo solo la aromataza que es una enzima de la célula animal y también bacteriana también disminuye la actividad de las propias bacterias por eso hay muchos que dicen que inclusive la actividad propia de la tierra disminuye y bueno algo de real debe haber porque ustedes vieron que en el campo uno entra a un campo que hace muchos años que hace nada más que soja y la tierra está muerta por empezar disminuye la actividad bacteriana disminuye la actividad bacteriana pero no creo que eso sea el glifosato solo bueno pero además pero además el glifosato tiene un metabolito que se llama AMPA que también tiene una actividad tóxica y aparentemente también participa de los efectos que vemos por ejemplo emisiones en otros lugares que producen malformaciones en chico y demás eso por un lado y por otro lado está el tema de los surfactantes los surfactantes son como una especie de detergente que los los fabricantes del veneno tienen que sí o sí mezclarlo con el principio activo porque si no de otra manera tendrán que poner mucho más principio activo para que haga el mismo efecto el detergente lo que hace es hacer que el veneno moje más y llegue mejor la planta que tenga más claro pero los surfactantes son sumamente tóxicos hay un estudio de un francés muy conocido que el tipo demuestra que el surfactante claro está en muy pequeña cantidad pero es 10.000 veces más tóxico 10.000 veces más tóxico que el glifosato el surfactante es lo que produce lo que decía María José la espuma esa cuando cuando el arroyo viene medio así revuelto que empieza a producir acuma esos surfactantes dicen son surfactantes de los agroquímicos y es todavía más potente que el propio agroquímico es decir el tema de la toxicidad es da digamos para hablar muchísimo pero me parece muy importante remarcar que el asunto de la deriva es un gran mito y yo creo que en ese sentido más de uno habla de lo que le conviene o sea digamos de todo el espectro del problema muchos agrónomos te hablan solamente del tema de la gotita que es lo que se puede controlar porque ellos para venderte para venderte el modelo te hablan de lo que pueden controlar y dicen no mirá esto es seguro porque nosotros te damos un determinado piquito en la boquilla del mosquito que te da una gota un poco más gruesa entonces hay menos deriva porque es lo que pueden controlar pero la dispersión aérea que se da después eso no lo controla nadie es imposible de controlar para darles un ejemplo esa dispersión aérea porque se mezcla con la misma evaporación del agua en la zona del suelo de cualquier vegetación eso llega hasta la capa del ozono en el cual interviene con el ozono y en el programa se roba rompen la muleta del ozono y permite que pase mayor cantidad de rayos de la que le deciden ¿a dónde llega? por eso yo en el fondo coincido con lo que dice Juan de que el modelo en sí no es sustentable y está sostenido por una campaña publicitaria escalofriante de la cantidad de plata que meten para presionar para que esto siga adelante y como produce mucha plata o producía digamos que se sostuvo hasta ahora pero yo creo que empieza con otra fisura ¿no? la perversidad del modelo es que ha generado lo que son unos productores cautivos la clientela cautiva porque no es que yo mañana me salgo y si no es fácil no es fácil y realmente es muy valioso que vengan y hablen porque también nos permite acercarnos a todos y ver de qué manera en otra época pasaba con el paratía y en el DT que no había una una información adecuada en otro lado estaba prohibido y acá lo trajeron para trabajar de otro lado hace 50 o 60 años que mi papá trabajaba y eso queda dicho por los médicos que no entienden mal que de información genética y poder producir a ciertas generaciones y a otras no el papá de Juliana manipulaba de DT y para tiempo que la misma generación de mi papá o sea esto viene de antes no lo estoy justificando para nada lo que ha cambiado por ahí lo que es actual es menos menos tóxico pero las cantidades son sobre todo como los pulis de siembro etcétera ha subido muchísimo por la cantidad que no te da intoxicación aguda como eran los órganos corporados pero es que estaban intoxicación crónica efectos en largo y son disruptores endócrinos trastornos a nivel endócrino por eso hay muchos problemas o sea que no son no son problemas no se manifiesta por la dosis digamos entonces muy chiquita te trae el problema y más que uno lo usa mucho tiempo entonces eso es lo que hay que modificar que no es que sea hinojo o sea no da esto es una intoxicación aguda como te va a eso es sabido que no es hinojo sí porque se habla de grifosato solo que digamos que no hay que que es hinojo si no le hay grifosato viene porque también con los suantes con los cuantos en realidad el grifosato es todo eso es todo el paquete es todo el paquete yo es que dije que no hay 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 yo quería remarcar lo del señor de cuando aquel pequeño productor recorre el campo y hace lo posible para no humigar el ingeniero agrónomo Glaría no sé si lo conocen en San Nicolás Glaría él habla por Canal 2 a veces en representación del INTA y yo te escucho a vos decir que la rama no hay la bola eliminada en los 5 minutos y yo lo grabé al ingeniero de la idea explicá y lo puse en el FEI 3 3 rociados con 3 cosas diferentes para eliminar de la ramanera y ahí igual lo que vos decía que ve cuánta isoca hay y el otro vedó y llama por teléfono y lo decía el de la rama negra seguramente que explicaba el área llama por teléfono y le mandan todas las pasadas 3 entonces le pusimos si después de 3 rociados solamente para una maleza que es la rama negra nos quieren hacer creer que nos pueden fumigar que pueden sembrar en la medianera de nuestra vivienda que se lo vayan a hacer creer a otro pero vos a cada otra explicación que seguramente la que tienen en cuenta es lo que son pequeños y la diferencia con lo que siembra a miles de hectáreas por eso también bueno es muy importante y ver no sabía me llevo ahora lo de la rama negra vos me decís 5 minutos y el otro le metía 3 3 aplicaciones si porque es tan dura y cuando le movés un poco la raíz que agarró ay un poco eso es el que murió pasa que una cosa que habría que más fácil habría pedido que si es ingeniero no vende también porque si le conviene hacer creer yo voy a decir algo en relación a lo que él dice a veces tomar las cosas que hacen las personas desde la ciencia hay una ciencia que está a favor de las corporaciones y hay una ciencia que está a favor del pueblo como por ejemplo era el ejemplo del doctor Andrés Carrasco que recorría pueblos y explicaba todo esto que yo cuando hablo de agrogenocidio yo hablo en vista de las corporaciones o sea de los que venden el veneno de los que mienten los que introdujeron esto y lo vendieron como que era la panacea la solución a todo y ahora cuando se empieza a resquear y brajar van a poner mucha plata y como bien decía él o sea hoy en día los estudiantes se reciben de ingenieros agrónomos médicos biólogos ya son coctados por estas multinacionales o sea todos nosotros mucho no tenemos no tenemos estudios universitarios pero vos con el esfuerzo de tu trabajo estás bancando de la universidad pública para que se reciba una persona y después compre sea mano de obra barata una transnacional que es la que nos está metiendo en este problema entonces ahí está la injusticia y la perversidad de todo un modelo integral en que tenemos ingenieros agrónomos que se olvidaron de los principios de su conocimiento y tienen que incorporar estas cosas y no es biodegradable y no la deriva es la botita o médicos o sea no sé yo que a oncólogos que le importa más viajar al exterior o sea esa es la realidad que también hay que verla como todos vamos siendo coctados de una manera de otra en un momento histórico o en otro con un discurso o con otro o sea no es justo que nuestros profesionales terminan siendo mano de obra en sus primeros años en la carrera laboral que después seguramente montarán carrera en estas corporaciones en Zagaya Juan en la universidad de ingenieros agrónomos sí, hicimos a convenio en un laboratorio ahí adentro ponen mucha plata y ya está se metieron y las universidades o sea y de última tiene que haber una pasantía tiene que ser a favor del pueblo como hacemos residentes etcétera o sea no a favor de las corporaciones o sea hay que salir de este modelo de biotecnológico y ver qué podemos hacer digamos para recuperar un poco lo que fuimos ya no somos bueno si nadie va a hacer otra pregunta la verdad que nos retiramos y lo dejamos porque hoy se han portado maravillosamente bien no intervenimos para nada la verdad que muy prolijito tenemos que felicitar tiene sensación ¿no? así que bueno agradecerle a todos los que están presentes su presencia con los que están presentes ¿no? ¿viste que llegaron los médicos en el segundo ¿no? 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 ¿vieron que había el pedo yo que dije que el chino se había acabado del partido de Boca no me los perdí y ganamos 4-1 no me digan ¿en serio el chino? sí 4-1 y ahora ¿vieron chino? ¿vieron el chino? el chino?